¡Suena, dos carnales! ¡Ánimo! Felicidades, a su destino, que la pasen con la joya, si vayas aquí en su vida, con tanto amor y con tanto cariño. De los San Pedro de las Cuenas, como ir a México para ti, completamente en vivo. Y qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Y venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, y nacieron todas las flores. Y en la pilar del bautismo, cantaron los rey señores. Para todas las madres del mundo. Y ya bien amanecían, y ya la luz el día noció. Levantarte de mañana, y ya que ya amaneció. ¡Ay, ay, ay! Y quisiera ser solecito, para entrar por su ventana. Y darte los buenos días, acostar y cantar en tu cama. Y quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y para venirte a cantar, con la música del cielo. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de las madres, le venimos a cantar.